Hace un rato que hoy es Día Internacional de la Concientización sobre la Tartamudez. Y yo le agradezco mucho a la doctora Lisette Bazán, neuróloga, que esté esta mañana todavía con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Tenía dudas yo al momento de presentar el tema. ¿La tartamudez es una condición, es una enfermedad? ¿Cómo se cataloga, doctora? Se cataloga como una disfunción del lenguaje expresivo. Nosotros en la conformación del lenguaje, que sí es cierto en el cerebro, hay un área del lenguaje, una con la que lo emitimos y otra con la que la recibimos y lo interpretamos. En realidad no hay un sitio anatómico que conozcamos para la tartamudez, pero se cree que es una disfunción en algunas vías y ya en su proceso de expresión, donde viene la parte patológica. Por lo general lo vemos en niños, o sea, es una enfermedad de la infancia. Sí es cierto, cuando los niños están aprendiendo a hablar en las primeras etapas preescolares, pueden tener alguna alteración en esas pausas o a lo mejor que las sílabas hicieran como si un caballito, le decimos nosotros, o una colita. Por eso deben de tener una evaluación adecuada por un logopeda, un pediatra, un neuropediatra, neurólogo o psiquiatra que no se apoye a realmente reconocer si esto solo se trata como una etapa en el lenguaje aprendido del niño, porque a veces pues son muy jóvenes, las conexiones no están desarrolladas o forma parte de este trastorno. No lo consideramos enfermedad porque como tal le digo no hay como una destrucción cerebral o un proceso anatómico destructivo donde esté esa tartamudez, pero pues sí un trastorno del lenguaje. ¿Tiene algo de genética? Sí, quiero decirle que sí. Se comenta que hasta el 80% de los pacientes tienen un trastorno genético, no como una herencia directa porque luego piensan de las clásicas, ¿no? Donde mamá lo tiene, hijo lo tiene, pero sí se cree que es una conjunción de esta combinación genética y la parte ambiental también es importante para comentarlo. ¿Ambiental cómo? Ambiental de exposición desde que el bebé está en el vientre materno, agentes tóxicos, todo esto que está tanto de moda de exposición al litio, microplásticos, se cree que eso puede contribuir, ¿no? No como causa directa, sino puntitos que se van sumando. Sí. Evidentemente hay una afectación, no sé, social, para la convivencia social. El niño o la niña se expone mucho a la carrilla, ¿no? Sí. Claro que sí. De hecho, justo pues el día de hoy, que es nombrado a nivel internacional, es un día de la concientización para la tartamudez, porque el estigma social de tener justo este trastorno del lenguaje lleva a que los niños se hagan, que tengan miedos, que sean propensos a que les hagan bullying sus compañeros, incluso los mismos maestros a veces también, ¿no? En este desarrollo o como por querer ayudarlos, les terminan las palabras o los silencian o no les dan una participación porque pues no los quieren escuchar. Entonces, es un día para que nosotros apoyemos a nuestras niñeces, los llevemos a terapia, detectar tempranamente el trastorno, porque quiero decirle que un porcentaje de estos pacientes que tuvieron tartamudez en la niñez, en la vida adulta ya son personas normales. Entonces, sí se puede llegar a una normalidad. Sí se puede. A mí no se me ha quitado lo tartamuda. Pero antes era mucho, muy tartamuda. Yo creo que el hecho de estar trabajando en la radio me ha ayudado a, pues, de alguna manera a disminuirlo, ¿no? Pero sí, la verdad es que te quedas patinando y no atinas a pronunciar la siguiente sílaba y demás, ¿no? Exactamente. De hecho, justo las terapias del lenguaje que dan los logopedas nos ayudan mucho a tener las herramientas que nos ayuden a procesar y a poder finalizar, como usted dice, ¿no? La palabra es el identificar las situaciones sociales que nos van a hacer que nosotros empecemos con la dificultad para la emisión del lenguaje. Hay trucos sensitivos, mejorar la postura, hablar más despacio. Todo esto, pues, para evitar que no estemos con la muletilla completa y culminar en esta parte que les nos puede afectar anímicamente, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, todo lo que se refiere al área del lenguaje se desarrolla en una parte del cerebro. Estoy pensando, y no sé si tenga relación, estoy pensando, por ejemplo, en los niños que hablan muy chipilón. Ok. Que no pronuncian la R. Quiero decirle que este tipo de trastornos en la emisión del lenguaje, de nuevo, no están localizados en un área preciso. En el cerebro sí hay dos áreas que conocemos perfectamente. Una es el área motora del lenguaje, la que me hace a mí que forme mis palabras y que platique. Y la otra es la área sensitiva, en la que yo escucho o interpreto. Obviamente, entre ellas hay neuronas que se conectan y que se comunican y se retroalimentan. Pero, aparte de ello, hay otras más que van al área, por ejemplo, de la memoria para recordar las palabras tanto habladas como escritas. Al área anímica y sentimental para darle un tono a lo que estoy diciendo, un tono imperativo o un tono de tristeza. Entonces, creemos que el habla chipilón o no pronunciar ciertas palabras, existe una disfunción en estas vías. Y que con una muy buena terapia deberíamos poder corregir esta función. Aquí la recomendación, doctora, para padres, madres de familia principalmente, es que a partir de qué edad no sientan que es el lenguaje parte todavía del desarrollo, sino que necesitan ya llevar a las infancias a la atención de un neurólogo. Claro. O de, ¿cómo es? ¿Terapia de lenguaje? Sí, logopea. Logopea, ajá. Primero que nada, recordar, ¿no? Que cuando empezamos a decir nuestras primeras palabras, que por lo general sucede entre los 12 meses hasta 18, después empezamos a unir oraciones, o sea, ya pasamos de mamá, papá, agua, vaso, a quiero agua. Entonces, cuando empiezan a hacer esas uniones, es cuando empiezan los problemas en la fluidez del lenguaje. Si ya superamos la edad preescolar, cuatro o cinco años, y estos problemas continúan, hay que ir a una primera atención para la identificación del problema. De nuevo, a veces solo son problemas sensitivos y al paciente se le va dando terapia, u otras veces ya forma parte de la patología, que es, pues, el tartamón. Bueno, no me gusta la palabra patología, del trastorno del lenguaje. Ajá. Doctora, antes de que se nos acabe el tiempo y aprovechando, usted como neuróloga, ¿cuál es la razón por la que con mayor frecuencia llegan sus pacientes a consulta? Principalmente en la edad, en las infancias, los trastornos del neurodesarrollo, que es un rubro bastante amplio, desde autismo, TDA, problemas del lenguaje, de la expresión y de la recepción. Para los adolescentes, trastorno de depresión y ansiedad y dolor de cabeza. Y en los adultos, epilepsia y dolor de cabeza. Yo creo que es lo grueso de las patologías que tendemos. ¿Cómo mantenemos la salud del cerebro? Uy, existen muchísimas recomendaciones. Hace poco salió una revisión muy buena de medidas generales no farmacológicas para una buena salud cerebral. Estas van, esas recomendaciones parece lo que nos han dicho toda la vida, pero se vuelve a hacer esa retroalimentación. Alimentación. Esto es alimentarnos bien, dejar todo lo ultraprocesado de fuera, frutas, verduras. Las carnes son importantes, la proteína es importante, pero en la medida suficiente. Al igual que las grasas, actividad física es y sigue siendo la recomendación para nuestro cerebro. Y fuera de lo cardiovascular, que es correr, subirte a la bicicleta y nadar. La verdad es que el ejercicio con cargas, eso es hacer fuerza. ¿Pesa? Pesas, 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 pero bien dirigidas. No para el punto de poner una masa muscular aumentada, sino para una buena condición física, que nos permita agacharnos a recoger nuestros objetos, que la cintura no empiece a doler. Eso es para mantener un buen equilibrio. Y luego también está todas las actividades recreativas, la lectura, la música, la escritura también. Todas ellas contribuyen a que tengamos una muy buena salud mental. Y lo social, quiero decirle que hay pacientes que se aíslan mucho y esas personas pueden llegar a desarrollar trastornos. Uno del estado de ánimo y también deterioro cognitivo. Entonces, socializar nos ayuda a nuestra salud mental. Hay que salir al café con los amigos y las amigas. Hay que leer un buen libro. De repente, también, por supuesto, con la pareja. En fin, el cine, lo que nos gusta, las caminatas, ya que el tiempo lo permita. En fin, no sé si hay algún otro detalle que usted quisiera comentar con la audiencia. Tenemos un minuto, doctora. No, principalmente yo creo que hoy, en el Día de Conscientización del Tartamudeo, saber reconocer la afección del lenguaje de nuestro pequeñito, identificarlo de manera oportuna y llevarlo a tratamiento, que sí se puede. Y concientizar tanto a los compañeritos como a los maestros, que yo creo que son los con los que más tienen exposición. ¿El magisterio está preparado para atender estos casos? Quiero decirle que sí les dan como exposiciones en estas reuniones que les llaman consejo técnico, donde les recuerdan algunas cosas, pero la verdad es que sí hay que reforzarlos. Nuestros maestros sí están preparados para tener alumnos de este tipo, pero hay que hacer un refuerzo constante para que no se les olvide. Muy bien. ¿Maneja redes sociales, doctora? Sí, me pueden encontrar en Facebook como doctora Annaliseth Bazán, neuróloga, y en Instagram como neurobazán. Neurobazán. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a compartir sus conocimientos con nosotros y la audiencia sobre este tema, pues que parece tan intrascendente, pero que puede marcar la vida de nuestras infancias principalmente, ¿verdad? Vamos a la pausa, son las 11 con 57.